El éxito mundial de Coca-Cola es algo que nadie puede negar, pero vaya que a pesar del éxito que tiene, no podemos decir que esto se deba a la gran variedad de productos o sabores que tienen o que han sacado, sino más bien, todo el mundo sabe que cuando se habla de consumir productos de Coca-Cola, el rey, sin lugar a dudas, es la bebida clásica de Coca-Cola, es decir, su típico sabor. Y bueno, en la actualidad han querido variar un poco, es decir, introduciendo Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, etc. Pero nunca ninguna ha llegado ni siquiera a los talones de la popularidad de la Coca-Cola clásica. Bueno, pero vaya que anteriormente se han hecho varios experimentos de nuevos sabores de Coca-Cola, que algunos han sido todo un fracaso, otros con tan solo escuchar el nombre o los ingredientes que contiene, rápidamente dudas de que vaya a ser un éxito, pero bueno, es por eso que en esta ocasión te traigo un top de los 4 productos o sabores más inquietantes de Coca-Cola. Empezamos un poco relajados este top, pero vaya, que sin lugar a dudas irá subiendo de tono. Bueno, en este puesto número 4 está un sabor de Coca-Cola muy peculiar. ¿Qué pasaría si a tu Coca-Cola común y corriente le exprimieras una naranja entera? Bueno, el resultado en este caso sería Coca-Cola de naranja. Así es, esta bebida concentra lo mejor de la naranja en una Coca-Cola, e inclusive hasta el color ha cambiado en este producto, es decir, ahora es de color naranja. Sin duda una combinación muy, pero muy rara. Actualmente solo se encuentra disponible en el Reino Unido. Hubo un tiempo donde a muchas empresas se les ocurrió introducir una bebida con un toque ácido, y después de que Coca-Cola de naranja no fuera un éxito, por así decirlo, salió al mercado Coca-Cola de limón, la cual fue introducida al mercado en 2001. Actualmente se encuentra en Europa, Japón e inclusive en algunas partes de Estados Unidos, pero en fin, sigue sin gustarme mucho la idea de consumir una Coca-Cola con algún cítrico. Uno de los fracasos más grandes de Coca-Cola es el siguiente que te comentaré. En su afán por sacar algo muy innovador o algún sabor que fuera diferente, y que fuera del gusto de la mayoría de las personas, Coca-Cola en 2002 saca su nuevo producto, o mejor dicho, invento. La Coca-Cola sabor vainilla. Al menos a mí de tan solo escuchar el nombre se me quitan las ganas de tomar Coca-Cola. En fin, como era de esperarse el producto fue un fracaso total. De todos modos la compañía le hizo mucha publicidad, ya que confiaban mucho en su nuevo producto, pero no fue hasta 2006 que se dieron por vencidos, y la retiraron por fin del mercado. Y en su lugar entró Coca-Cola Black Cherry Vainilla. Los que la han probado dicen que es mil veces mejor que la anterior, es decir, la que solo era de vainilla. Sin duda, el producto que más polémica ha traído consigo, quizá porque es mucho más diferente que los demás, ha sido Coca-Cola Citra. Y bueno, como lo has notado, esta empresa ha tenido un gran afán por meter una bebida con cítricos, y he aquí un muy claro ejemplo de eso. Básicamente en este producto podrás encontrar una combinación de diferentes cítricos, pero al final con un toque de Coca-Cola. Tal vez será que estamos tan acostumbrados a lo clásico, que cuando nos ofrecen un producto innovador, lo rechazamos sin antes darle una oportunidad. Bueno, el producto actualmente se encuentra disponible solo en algunos lados de Oceanía y de Asia. Quizá sea porque allá se aceptan más los nuevos cambios. Lo que sí está claro es que esta empresa siempre querrá innovar en algún nuevo sabor, aunque difícilmente un producto se hará tan reconocido y popular como lo es la Coca-Cola clásica. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales, y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video!